Hola a todos, muy buenos días. Bienvenidos a este acto de constitución del Foro de Participación de la Infancia y la Adolescencia de Castilla y León. En primer lugar, se va a proceder a la entrega de los certificados de nombramiento como miembros titulares del foro. Para ello, les vamos a llamar de uno en uno a los 18 representantes que hoy nos acompañan. Blanca García Hernández Gonzalo Hernández Pérez Lucas Sánchez Sánchez Eric Junior Víctor Rodríguez Yael Díez Coronel Julia Encinas Moreno Ada Guibert Bravo Lucía Bizuete Fernández Nuria del Valle García Manuelda Julia Fernández Diago Victoria Galán Rodríguez Río Rodríguez González Oscar Jiménez Jiménez Esther Dual Gabarri Patricia Olmedo Valencia Samuel Herraez Vara Lourdes Martos Aguilera Lourdes Martos Aguilera Y Duga Samgat Y a continuación procederemos ya con el turno de intervenciones. En primer lugar y en representación del foro tiene la palabra Jael Díez-Coronel. Buenos días, soy Jael y vengo de un pequeño pueblo de Soria que se llama Fuente del Fresno. ¿Por qué quiero participar en este foro? Me ha llamado la atención esta propuesta porque me da la oportunidad y nos da la oportunidad de dar voz a los niños y niñas, en especial a aquellos que viven como yo, en el medio rural. Creo que es importante que estemos aquí y que empecemos a asumir responsabilidades, ya que en un futuro nosotros tomaremos las decisiones y me parece muy interesante tener compañeros que puedan dar otros puntos de vista diferentes a los míos. ¿Qué espero de este foro? ¿Qué espero de este foro? Pues espero que las opiniones y aportaciones no solo que las escuchéis, sino que intentemos ponerlas en práctica. ¿Y qué creo que debería tener una ley autonómica de la infancia? Me gustaría que esta ley se encargara de que se cumplan los derechos ya existentes de los niños. Y otro aspecto importante es que vaya encaminada a mejorar el cuidado del medioambiente, ya que es nuestro futuro. Muchas gracias. En segundo lugar, y también en representación del foro, interviene Patricia Olmedo Palencia. Hola, yo soy Patricia. Yo vengo de un pueblo también, que es de aquí, de Valladolid, al de Mayor de San Martín. Y yo creo que la finalidad de este foro va a ser siempre dar visibilidad y voz a los derechos de la infancia. Además, mejorar esta misma. También yo creo que este foro va a recoger todas las necesidades y las peticiones de todos los rincones de esta comunidad para mejorarlas y ponerlas aquí en práctica. Además, yo creo que una ley de la infancia debe tratar prácticamente de la protección integral de toda la infancia y de toda la adolescencia de esta comunidad y también, si se puede, de más comunidades. Gracias. Me he puesto nerviosos. Y también, como representante del foro, es el turno ahora de Duga Sankat. Buenos días, presidente. Buenos días, compañeros y compañeras del foro de participación. Mi nombre es Duga Sankat, tengo 17 años, soy de Valladolid. Y vengo de Redíncola, entidad y espacio que me da la oportunidad y me ayuda en mi día a día. Soy una chica extranjera, por eso, de este foro, espero poder tener la oportunidad de representar a chicos y chicas como yo. Es muy importante saber cómo funciona el sistema educativo en España, que muchas veces no tenemos el control y no sabemos qué opciones tenemos en un futuro. Estar en este foro es una responsabilidad. Transmitir los avances, informar a mis iguales, es todo un reto. Yo también he sentido esas dificultades y necesidades de socializar y de integración. Este foro puede ser la vía de escape, el espacio para hacer propuestas y evitar situaciones difíciles. Voy a expresarme, voy a escuchar otras realidades y voy a sentirme escuchada. Mi voz podrá ayudar a que se hagan políticas y se tenga en cuenta nuestra opinión. Los derechos y las necesidades de la infancia y la adolescencia, es hora de trabajar, de proponer y de leccionar. Gracias. Para finalizar el acto, damos la palabra al presidente de la Junta de Castilla y León, don Alfonso Fernández Mañueco. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haber venido aquí y por querer participar en un foro de estas características. Habéis venido, chicas y chicos de todas las provincias de Castilla y León, hasta El Bierzo, de todos los lugares. Ciudades grandes como Valladolid, pueblecillos pequeños como Fuentes Fresno de Soria. Habéis venido, por tanto, desde todos los rincones con una intención de colaborar, de dar voz a vuestros compañeros. Estamos hablando de casi 340.000 chicas y chicos de entre 10 y 17 años que hay ahora mismo en nuestra comunidad, en Castilla y León. Y ese es el objetivo de este foro, dar participación. Queremos hacer una ley que incremente vuestros derechos. Tenéis muchas inquietudes. Tenéis inquietudes en el tema medioambiental. Castilla y León es uno de los lugares, es la comunidad, es la tierra donde más medioambiente hay de toda España. Porque somos la más grande, pero porque cuidamos a nuestros árboles. Tenemos 5 millones de hectáreas de bosques, de arbolado, para que os deis cuenta. Estamos hablando de muchísimo medioambiente que tenemos que proteger. Apostamos por las energías renovables. Somos la comunidad autónoma líder en energías renovables. Fotovoltaicas, eólicas, hidráulicas. Apostamos por cuidar y proteger nuestro medioambiente. Porque parece que es una de las preocupaciones que tenéis ahora mismo las nuevas generaciones, la gente joven. También lo que queremos en este foro es hacerlo coincidir con un día especialmente relevante, que es el Día Internacional de los Derechos del Niño y de la Infancia, el día 20. Y vinculado a eso queremos hacer reflexión de qué es lo más importante para vosotros. Lo decía Dúa, el sistema educativo es muy importante. Es algo que nos llena de orgullo y de satisfacción porque los principales indicadores del mundo dicen que el sistema educativo de Castilla y León no solo es el mejor de España, sino que es uno de los más avanzados y de mayor desarrollo y progreso de toda la Europa desarrollada y el Occidente desarrollado. Por eso, seguir apostando por la educación me parece especialmente relevante e importante. Ayudaros a que terminéis vuestros estudios, bien en la educación no universitaria, bien en la formación profesional o bien en la educación universitaria. Queremos no solo que haya educación gratuita, sino reducir las tasas universitarias, duplicar el número de becas, porque nos parece muy importante. Castilla y León tiene el sistema universitario y educativo de los mejores de todo nuestro país y hay que recordarlo. También lo que queremos es que aquellos que vivís en el medio rural tengáis una vida más fácil, no solo de oportunidades, de tener empleo, sino también que haya servicios públicos a vuestra disposición. He hablado de la educación. Donde haya tres chavales como vosotros, hay una escuela abierta. Además, también vamos a seguir apostando por la sanidad en el medio rural, por el cuidado de las personas mayores en el medio rural y en el medio urbano. Y, sobre todo, algo muy importante. Tiene que haber vivienda para los jóvenes, tiene que haber transporte también para que los que queráis vivir en el medio rural lo podáis hacer. Queremos, a lo largo de esta legislatura, las legislaturas son cuatro años, llevamos seis meses aproximadamente, con lo cual nos queda algo más de tres años, queremos que se implante el bono gratuito en el transporte interurbano, nos parece muy importante. Entonces, yo os estoy hablando de los derechos que tenemos en Castilla y León como tierra, proteger el medio ambiente, también mejorar las condiciones de las energías renovables. Estamos hablando también de los grandes servicios públicos, de la sanidad, de la educación, en las grandes ciudades, pero en los pequeños pueblos. Y, sobre todo, creo que es importante que aquellas personas, aquellas familias que puedan tener dificultades, estemos ahí echando una mano desde los servicios sociales. Y, por eso, yo creo que es importante apostar por nuevos servicios. Hay familias que lo están pasando mal y ahí tiene que estar la ayuda a domicilio. Aquellos nuevos servicios para aquellas familias que tengan dificultades me parece especialmente relevante. También los centros de día para menores que puedan permitir que podáis ir cuando no haya educación, por la tarde, fundamentalmente, podáis reuniros, podáis desarrollar actividades, podáis realizar también vuestras tareas educativas o tareas de ocio, tareas formativas. Yo quiero acabar lanzando un mensaje de lo que es Castilla y León y de lo que tenéis que sentir en Castilla y León. En Castilla y León somos una tierra que debe sentir orgullo de lo que hemos hecho, porque somos parte de la historia de España. Pero también somos una tierra de emigración, porque mucha gente de nuestra comunidad autónoma, de nuestra tierra, tuvo que salir hace un siglo, hace 50 años, hace 30 años. Y ahora somos una tierra de acogida que abrimos los brazos a quienes vengan desde otros rincones para que se sientan como uno más de nosotros mismos. Me parece especialmente oportuno e importante. Y además esta ley de infancia y adolescencia que está trabajando la Consejería de Familia tiene que ser algo muy importante que sirva para reconocer e incrementar los derechos de los jóvenes, de las familias que tienen jóvenes en su entorno. Creo que proteger todas las circunstancias en la situación digital me parece especialmente relevante. Y sobre todo, para que os deis cuenta, yo sé que ahora tenéis entre 10 y 17 años, pero que seamos capaces entre todos de facilitar la vida para que os podáis emancipar, para que podáis tener una vida independiente fuera de vuestro entorno familiar, pero con un empleo, con una vivienda, que tengáis a vuestra disposición, como digo, poder tener la oportunidad de desarrollar un proyecto de vida en Castilla y León. Yo no me voy a extender porque quienes me habéis precedido en el uso de la palabra, Dua, Patricia, Yael, habéis sido breves y concisos y habéis dicho ideas muy importantes. Y yo creo que lo importante es que vosotros tengáis claro que Castilla y León es una tierra de oportunidades, que Castilla y León es una tierra en la que sentimos orgullo de lo que hemos hecho y de lo que queréis y tenéis que hacer. Y sobre todo os voy a decir una cosa, os dirán, sois el futuro. Bueno, yo os voy a decir algo más, no solo sois el futuro, sois el presente. Vosotros sois la voz de los chavales de Castilla y León, de esas más de 300.000 chicas y chicos, 340.000 chicos y chicas que están en vuestra edad. Pues ahora tenéis que trabajar muy duro, sin desatender vuestros estudios, sin desatender vuestras tareas cotidianas en casa. Todos tenemos que colaborar, hacer de nuestro mundo un mundo mucho mejor, con más ilusión y con más esperanza. Y viendo vuestras caras estoy convencido que lo vamos a conseguir. Mucho ánimo y muchas gracias por vuestro trabajo. El acto ha concluido. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia.